Se cumplió el primer aniversario de la muerte de Lucía Costa Osores, la joven que falleció al explotar un centro de mesa en un bar en San Miguel. Al año te decir que es una causa politizada, es una causa donde se están manejando muchas cuestiones de poderes políticos, no tendría que ser así, por eso salgo a pedir justicia, donde estoy reclamando desde el punto uno del hecho, como habla la fiscal Tamara Baiman de la Fiscalía 4, que me dice, hay evidencias que no fueron realizadas, del punto uno, el hecho mismo fue limpiado y no estuvieron las pericias correspondientes, porque tenía que haber seguido, apenas pasó el hecho, haber cerrado todo y ocuparse los servicios, los funcionarios que tenían que ocuparse de cerrar todo, y sin embargo no, siguió funcionando el lugar. Después de ahí, bueno, hubo policías involucrados, donde hicieron declaraciones, a los chicos les tomaron nota, pero mientras estaban todos quemados, de que ellos habían iniciado el juego, donde no ocurrió así, cuando saltó ese video en TN, donde salió toda esa explosión, y hubo mucha evidencia de que fue como ellos querían que supiera, que quisieran hacer. El mismo dueño del lugar SAR salió a decir un audio, donde decía, no, acá está todo bien, no pasó nada, algo nomás acá, que la mesa, porque preocupado por su lugar, que estaban en las labores, sus instalaciones estaban bien, así que no se preocupó porque Lucía estaba tirada 40 minutos prendiéndose fuego, y los chicos quemados, no le importó nada. El paso a paso es un paso muy lento, yo sé que la justicia es lenta, pero acá es mucho más lenta, porque es donde nosotros queremos meter o hacer un cambio de dolo eventual, una causa de la 4, donde sí es un dolo eventual, porque las consecuencias, porque se podría haber evitado, porque el lugar estaba en más condiciones, porque él tendría que haber hecho algo. La fiscal Tamarabaga me dice que no, en la fiscalía 8 está la parte administrativa, donde hay responsabilidad para arriba en la parte municipal, dicen que no, solamente son culpables, los dos de control urbano que pasaban en ese momento, que son los únicos que están imputados. Yo lo incocibido de justicia por mi hija y por lo que sucedió en SAGE no va a suceder, pero acá parece que tienen otros tipos de valores y no la vida de las personas, ¿no? La verdad que estoy muy enojada con este tema y por eso voy a seguir hasta el último periodo de justicia. Gracias.